Bueno chicos y chicas y familia Más Músculo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy el doctor Andréu Martínez, ya me conoceréis de vídeos en este canal y con mi compañero y gran amigo Flanosés. Estamos haciendo una serie de vídeos así más cortos en relación a la tiroides y una de las dudas que surgió, bastante frecuente y bueno, que también en consulta me preguntan, así como si hay relación entre el consumo de la soja y la función de la tiroides, sería si existe alguna relación entre el consumo de gluten y la presencia de hipotiroidismo. Entonces, en este sentido hay mucha controversia, incluso entre nosotros los profesionales sanitarios, que no sabemos muy bien qué hacer si un paciente presenta hipotiroidismo, si quitarle o no quitarle. Hay gente que dice que hay que quitar por completo el gluten de la dieta, hay gente que dice que no hay que quitar en ningún caso el gluten de la dieta y esto evidentemente, claro, en el paciente genera mucha incertidumbre. En primer lugar, quiero destacar que sí que existe cierta relación, es decir, entre un 5 y un 15% de los casos de los pacientes que presentan enfermedad de Hashimoto, que es un tipo de hipotiroidismo autoinmune, es decir, que el cuerpo produce autoanticuerpos que detectan como extrañas estructuras propias, que no deberían detectar como tal, como sería la tiroides, que la atacan y por tanto se produce un enlentecimiento de la función tiroidea y un desarrollo de un hipotiroidismo. Y existe cierta relación entre las enfermedades autoinmunes, como la enfermedad celíaca, es una enfermedad también de tipo autoinmune, pues evidentemente entre un 5 y un 15% de los pacientes con Hashimoto presentan enfermedad celíaca o sensibilidad no celíaca al gluten. Entonces, una vez hemos diagnosticado al paciente de un hipotiroidismo autoinmune, como sería enfermedad de Hashimoto, existen dos vertientes, los profesionales que son partidarios de retirarlo por completo y los otros que descartan esta retirada. Entonces, claro, tú como paciente, pues evidentemente te quedas en un limbo y estás, sí, diagnosticado un hipotiroidismo autoinmune, pero no sabes qué hacer porque empiezas a leer, unos te dicen que sí, otros te dicen que no, y acabas, pues, hecho un lío haciendo modificaciones dietéticas por tu cuenta que al final te generan más estrés y no sabes muy bien qué a realizar. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? ¿Cuál es mi recomendación? En primer lugar, antes de probar a retirar el gluten de la dieta, es hacer una analítica. Es decir, sería lo más sensato, ya que existen los anticuerpos antitransglutaminasa, que son de tipo IgA, que nos permiten diagnosticar la existencia de enfermedad celíaca. Evidentemente, antes de realizar esta analítica, tenemos que conocer la presencia de los anticuerpos antitidoideos, así como una valoración médica para valorar la presencia de síntomas relacionados con la enfermedad celíaca o la sensibilidad no celíaca al gluten, como serían dolor abdominal, diarrea, cansancio, dolores articulares, o bien aftas bucales y sangrado gingival, que son síntomas muy característicos de los pacientes con celiaquía. Entonces, si en este caso, es decir, tú tienes un hipotiroidismo, te han detectado anticuerpos antitiroideos y, por lo tanto, una enfermedad de Hashimoto, presentas clínica que puede ser compatible con enfermedad celíaca o sensibilidad no celíaca al gluten, y te realizas una analítica y presentas niveles altos de anticuerpos antitransglutamina, esa IGA, entonces sí que tendría sentido realizar una dieta libre de gluten. De hecho, una gran cantidad de los pacientes que presentan los anticuerpos antitiroideos, al realizar una dieta libre de gluten, vemos que en la evolución de las analíticas hay una disminución del nivel de estos autoanticuerpos antitiroideos. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque ralentizamos el daño que estamos generando sobre la tiroides y, por lo tanto, la progresión del hipotiroidismo, disminuimos los requerimientos de hormona tiroidea exógena y disminuimos el riesgo de otras complicaciones relacionadas con la presencia de estos autoanticuerpos, como sería la infertilidad o los abortos. Además, también monitorizaremos la disminución de la sintomatología descrita anteriormente, tras la retida del gluten, como sería el dolor abdominal, los dolores articulares, el sangrado gingival o ciertos parámetros analíticos que se relacionan con la enfermedad celíaca, como sería la ferropenia, es decir, unos niveles más bajos de hierro, la anemia en relación a esta ferropenia o el aumento de las transaminasas. Importante, aparte de realizar una dieta libre de gluten, sería incluir alimentos que aporten antioxidantes, pues también se relacionan con una disminución de estos niveles de autoanticuerpos, que evidentemente nos van a beneficiar ya no solo en la función tiroidea, sino disminuyen, por ejemplo, el riesgo de presentar, como ya he comentado, infertilidad o abortos. Lo que quiero dejar para un próximo vídeo, si os gusta, y me lo decís en los comentarios, es acerca de qué suplementos nos ayudan a la mejora de la función de la tiroides y sobre todo, cuáles son los suplementos que yo utilizo en pacientes con autoanticuerpos, antitiroideos, para disminuir los niveles de los mismos. Nada, chicos y chicas, me lo dejáis en comentarios y si os gusta, hacemos un vídeo al respecto y lo trabajamos. Un saludo muy grande, familia Más Músculo. ¡Suscríbete al canal!